Bien, en este caso vamos a aprender la sección número 5, el género épico, y en este caso las especies. Aquí nos dice que es considerado como el más antiguo de los géneros narrativos y presenta hechos legendarios o ficticios de forma objetiva, ¿no? Desarrollados en un tiempo y un espacio determinado, ¿no? En este caso nos dice que la palabra épico proviene ya del guiego épicos y epos, ¿no? Que significa, ¿no? Y palabras eicos pertenecientes a. La épica es una narración en verso o prosa que cuenta hechos y hazañas de héroes o guerreros populares, ¿no? En este caso, quienes presentan los ideales de una época y sociedad concreta, ¿no? En este caso, entre las especies tenemos la epopeia, ¿no? Que se refiere a las hazañas que se dieron en la edad antigua y es de carácter mito, ¿ya? Sus personajes son dioses y seres mitológicos. A pesar de su extensión, fueron memorizados y transmitidos oralmente de generación en generación. Durante un largo periodo hasta que fueron acogidos, perdón, recogidos por espíritu. En este caso, por ejemplo, la odisea, la ilia, ¿no? Aquí van a relatar algunos pequeños fragmentos de lo que es la odisea, ¿no? Pero en este caso, aquí nosotros mediante ello podemos saber que la odisea narra una historia llena de aventuras de un héroe griego, ¿no? Llamado odiseo, ¿no? Que regresa de un viaje y en este que regresa de un viaje a su reino de Itaca, ¿no? Donde lo espera su esposa y también su hijo. Rodeada, en este caso, de pretendientes y también que demoró antes de venir aquí un trayecto de un mes, ¿no? En el cual se alarga diez años, ¿no? Lo mismo que la guerra de Croya, ¿no? Todo empieza narrando en sí un viaje lleno de aventuras, ¿no? Donde él se encuentra con su esposo, perdón, con su esposa y hijos, ¿no? En este caso también nos explica que había regalado el sacerdote de Apolo para regalarlo, ¿no? En este caso aquí nos da un pequeño fragmento de lo que ha sido la historia, ¿no? Pero de una manera más concreta, en este caso, esta historia dura aproximadamente diez años, ¿no? Y narra una historia de un héroe griego, ¿no? Que regresa a su reino en busca de su esposa y su hijo, ¿no? En lo que respecta a los cantares de gesta, ya en la época medieval surgieron numerosos poemas para cantar las hazañas de los héroes y del origen de la formación, deteniéndose en los castillos y en los pueblos para cantar. La gesta significa hazaña heroica de los reinos. Estos poemas eran recitados por curables, ¿no? Y recorrían los caminos en principios de cantares de gesta, ¿no? Por ejemplo, en lo que es, en lo que se podría explicar, ¿no? Los cantares de gesta es un género narrativo en verso que tuvo su hace en edad mero, ¿ya chicos? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es el cantar de míosis, trata del honor y el valor y, en este caso, la gran importancia para la gente de la época, ¿no? Y también la necesidad de recuperar la honra perdida, ¿no? Y, en este caso, es la que da impulso a las hazañas cometidas por el héroe, ¿no? El poema inicia con el destierro del CID y el primer motivo es la deshonra, ¿no? La acusación de rojo. Y, más que todo, lo que aquí intenta recalcar es el honor, ¿no? Es el honor y la importancia que tiene, en este caso, para la gente de esa época, ¿no? También aquí nos dice, ¿no? Alfonso, el rey Castilla, manda al Cid. En este caso, nos relata pequeños fragmentos de lo que vendría a ser la obra, ¿no? Y, en cuanto al género épico, nos dice que el género épico culto intenta reactualizar, en los tiempos modernos, la épica romana, en un destino generalmente lleno de remistencia, ¿no? En una rima consonante, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la divina comedia, ¿no? Que es la primera parte que en dar el descenso del autor y al infierno acompañado por el poeta latín, Virgilio, ¿no? Autor y, en este caso, a quien admiraba, ¿no? Que iba acompañado por su maestro, Iggy, ¿no? También describa el infierno que tenía forma de un cono con punta hacia abajo y las nieves y, perdón, y los nueve círculos que poseía, ¿no? En este caso, tenemos varias obras literarias muy interesantes, ¿no? Bien, chicos, espero les haya servido la clase del día de hoy y haya sido enriquecedora. Muy bien.